Vamos a intentar hablar con las autoridades No sé, porque estábamos en la entrada para que ellos se mantuvieran fuera Y ellos vinieron como una turba en Vándalo ¿Cuál es el nombre suyo? Manuel Rodolfo Valdés García Bueno, podemos ver cómo empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo También resultaron agredidos con esta situación aquí el señor Ramón ¿Cómo a qué hora Ramón fue que le agredieron? Manuel Rodolfo Manuel Rodolfo ¿Cómo a qué hora fue la agresión? Bueno, hace unos 45 minutos quizás, o menos Ok, podemos ver aquí cómo están incluso por motivos de seguridad Todos los muebles de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recogidos, los muebles fueron puestos frente a las ventanas Por motivos de seguridad para evitar cualquier tiro O cualquier tipo de agresión por parte de los estudiantes Vemos también por acá Vemos también por acá cómo están las piedras en el piso La puerta de la universidad tuvo que ser cerrada Y también vemos aquí sangre Prensa Bueno, se encendió de nuevo aquí Alberto, ven Sí, acaba de llegar la policía Sí, claro Vemos aquí afuera cómo la policía ha iniciado ya Bueno, llegaron los bomberos a apagar el fuego aquí en la universidad estatal La policía ha venido a imponer el orden Han debaratado todas las casas de campaña Y están con pistola en mano Como podemos ver acá Vemos a la policía tratando de imponer el orden Aquí en la universidad estatal Ya llegaron los bomberos a apagar el fuego Llegó una gran cantidad de agentes policiales a la universidad estatal A tratar de poner el orden Han debaratado todas las casas de campaña Luego de que los estudiantes Hayan destruido gran parte de los cristales, de las puertas y de todo Más de 100 policías han llegado acá A la universidad autónoma de Santo Domingo A tratar de poner el orden También el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Han llegado aquí a la zona frontal de la rectoría de la universidad A apagar una jipeta que fue incendiada por los estudiantes Vemos ahí que están destruyendo Bueno, miembros de seguridad están destruyendo Parte de las bocinas y de los materiales utilizados Utilizados por los estudiantes Vemos aquí que hay también civiles con armas en mano Vemos civiles con armas en manos Miembros de la seguridad de la universidad autónoma de Santo Domingo Tratando de poner el orden Vemos acá como sacan parte de las bocinas Están rompiendo todos los utensilios utilizados por los manifestantes Estos son miembros de... Vamos a ver aquí los bomberos apagando la jipeta incendiada El cuerpo de bomberos del Distrito Nacional Miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional Están apagando el fuego De la jipeta que fue incendiada por los estudiantes Ya pudieron apagar la jipeta Yunda y Santa Fe Como habíamos dicho anteriormente Este fue otro de los vehículos Este fue solo uno de los vehículos Este fue otro de los vehículos Como podemos ver aquí en la universidad autónoma Cristales rotos por toda parte Gary hubo por todas partes Hubo incluso aquí están los vehículos Dicen o estudio o muerte Estaban diciendo los estudiantes en la universidad autónoma de Santo Domingo Vemos como destruyeron también esta jipeta Prácticamente nueva Producto de las protestas Vemos la movilización de los...